Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que lo toquen en lo adentro Tenido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo anduve rodando Por eso quiero me llamo Con una banda tocando Cante no llores muchachos Que yo le de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra Y no olviden Que el que muere Ya no es nada Bonito Bonito Adiós hermosos lugares Adiós y blindes señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra Y no olviden Que el que muere Ya no es nada Música